El 16 y 17 de septiembre, el tercer piso del Centro Comercial San Silvestre se convertirá en el epicentro del sabor y la cultura en Barranca Bermeja. La Feria Comercial Choco Weekend promete una experiencia única que incluye diversas actividades y reúne a chocolateros de varios municipios de Santander. Esta actividad se hace en el marco del clúster del cacao de Santander y pues bueno, vamos a tener muestra comercial, vamos a tener concursos, actividades familiares, vamos a tener stand-up comedy. La gente que nos visite en el Centro Comercial San Silvestre va a poder conocer a los productores y transformadores de cacao de municipios como San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Landazuri, Río Negro, Florida Blanca y Lebrija. Además de las muestras gastronómicas y culturales, los asistentes podrán participar en talleres de catación de cacao y aprender recetas saludables para niños. Entonces estamos invitando desde la Cámara de Comercio a todos los barranqueños y a la gente de esta región que nos visiten este fin de semana en el Centro Comercial San Silvestre. Además porque es una forma de apoyar lo nuestro, apoyar el talento, apoyar la agroindustria y el sector productivo de nuestra región del Magdalena Medio. La Feria Comercial Choco Weekend se enmarca en el clúster Cacao Santander y busca promover la producción y comercialización de cacao especial en la región. En las dos versiones anteriores hemos tenido ventas que superan los 15 millones de pesos y este año esperamos que la cifra se supere y que los resultados sean positivos tanto para los expositores como para quien nos visite en el Choco Weekend. Los esperamos, recuerden 16 y 17 de septiembre, Centro Comercial San Silvestre. Esta feria es una oportunidad para conocer la riqueza del cacao de Santander y disfrutar de actividades variadas que deleitan a grandes y pequeños en un ambiente festivo y cultural. Gracias por ver el video.